Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren súper bien. El día de hoy te quiero compartir cuáles son los cuidados que le debes de dar a tu samiolkulka o planta del dinero o samia, como mejor ustedes le conocen. Así que no te pierdas ningún minuto del video, porque también te mostraré cuáles son los cuidados que debes de darle a tu palo de Brasil para mantenerlo estético y por supuesto para mantenerlo bien saludable. Sin más que hablar, comencemos con este video. La samiolkulka es una de las plantas de interiores más resistentes que hay, es muy poco exigente y lo mejor de todo es que decora cualquier ambiente por su bonito follaje y por sus hojas. Esta planta generalmente se utiliza en ubicación de interior, ya que necesita poca luminosidad. Requiere de un riego moderado, pero sí debes de estar pendiente a no dejarla secar porque sus hojas se suelen poner así en color amarillenta y color café. La puedes abonar cada cuatro meses, ya que como puedes ver es una planta que no florece, es únicamente de follaje, así que no necesita abonos para floración, sino más bien abonos para mantener su follaje bien abundante. Se reproduce muy fácil a través de cepitas que parecen cebollas. Las mías yo las tengo sembradas en tierra normal y les he puesto un poquito de fibra de coco para que no se vea así literalmente la tierra. Cuando está en un ambiente espacioso puede crecer con tallos bien altos e incluso tener un follaje bien abundante. Las mías están en una maceta súper grande y tienen un follaje así bastante abundante. Como puedes ver, las tengo expuestas a esta iluminosidad que entra a través de la ventana. No recibe rayos directos del sol, pero sí necesita iluminosidad. Así que en lugares oscuros no es recomendable tenerlas. Durante el invierno las riego menos porque como ya sabes, al estar en el interior no necesitan un riego tan excesivo porque luego se pueden pudrir sus cepitas. Otra cosa que me gusta hacerle mucho es limpiarle las hojas. Como puedes ver, ya necesitan limpieza porque están un poquito empolvadas. Yo se las limpio bien fácil con una agüita y un trapito. Quizás te estés preguntando, bueno, pero tengo una samia y está pequeña, no me crece, está como pasmada. Como puedes ver, aquí tengo hojitas desde pequeñas, medianas hasta sumamente grandes. Así que si tienes samias, puedes probar regándola cada 15 días con un poquito de agua de lavado de arroz. Y si están muy pequeñitas, es probable que necesiten trasplante e incluso una meseta más grande. Hace como 7 días las regué con agua de arroz, que ese es uno de los abonos que uso naturalmente. Y les encanta, aparte que las hace crecer como así, como con esas hojotas más grandes. Yo tengo una curiosidad súper grande y es que en la casa de mi suegra, ella tiene una samia muy bonita, muy grande y echó como si fuera un palito, como con un huevito arriba, no sé. Entonces ella me dice que la samia florece, pero yo nunca las he visto florecer. Así que déjenme saber en los comentarios si ustedes han visto algún tipo de flor en las samias. Así que si tienes alguna duda más sobre las samias, déjame saber en los comentarios. ¿Cuáles son los cuidados que debes de darle a tu palo de Brasil para mantenerlo estético y por supuesto para mantenerlo bien saludable? Para mantener las plantas de interior, como les dije anteriormente, utilizo el agua de lavado de arroz y el humus líquido de lombriz. Antes venía como más concentrado, pero ahora veo que lo están haciendo como más aguado. Entonces lo que hago es que le echo un chorrito a un litro de agua. Esto con el objetivo de mantener verdes las hojas y las plantas que son de follaje. Este es el palo de Brasil. Ya tengo preparado aquí el agua de riego que le voy a echar porque está súper seca. Fíjense el sustrato. No sé si se aprecia. Lo tengo en tierra normal y yo le echo agua así. Porque como no le echo agua todos los días, yo lo que hago es que las riego muy bien. Un punto para nosotros darnos cuenta que nuestro palo de Brasil necesita riego es cuando se le ponen las hojas así rizadas como la tiene ahora mismo. Se ponen así entristecidas cuando están en falta de agua. Esta planta no requiere de muchos cuidados. Es una planta súper fácil de cuidar. No necesita mucho riego, pero sí el sustrato debe mantenerse fresco. Me gusta limpiarle las hojas porque las hojas también acumulan muchísimo polvo. Fíjense aquí que estuve limpiando y miren cómo quedó el lienzo, bien sucio. Todo ese polvo acumula en esas hojas. Tampoco florece, es una planta solamente de follaje. Es una planta sumamente bonita. Me encanta el lugar en el que está. Adorna bastante bien cualquier rincón en la casa donde la pongas. Se poda muy fácil cuando sientes que ya tu palo de Brasil se está extendiendo demasiado hacia el techo. Lo único que tienes que hacer es quitar estos retoñitos. Y así tu palo va creciendo uniformemente y a la altura en la que tú lo quieras. Como puedes ver, mi palo de Brasil tiene tres tamaños, que es el grande, mediano y abajo. Necesita macetas aproximadamente grandes para que se puedan desarrollar. Y ubicaciones en interior donde no reciban sol. Si lo tienes en un lugar donde reciben fuertes rayos del sol, es muy probable que se le empiecen a quemar estas esquinas. Que las hojas empiecen a tornarse de color amarillo, hasta color café e incluso hasta se les vaya cayendo el follaje. También tengo esta potus que le había mostrado en uno de los videos anteriores. Esta la tengo en el baño. Esta la puedes poner en lugares donde ella cuelga porque es una planta colgante. Se reproduce también muy fácil. Como puedes ver, todas estas cositas marrones son sus raíces aéreas. Si quieres reproducirla, solo tienes que hacer un corte, digamos, acá y vas a sembrar aquí. A pesar de tener plantas en interior, tenemos que también tener en cuenta de que la cochinilla anda por todos los lugares. Ya me toca hacer la insecticida. Miren ya como andan las cochinillas por aquí. Lo que voy a hacer es que se la voy a lavar con un poquito de agua de jabón. Pero miren qué bonita. La tengo aquí porque ahora la voy a regar. Es una planta que me encanta el agua. Yo la riego abundantemente porque no la riego todos los días. Y dejo escurrir. Riego abundantemente y dejo escurrir porque la tengo en una maceta doble. Entonces lo que hago es que la riego mucho, mucho. Dejo que escurra aquí mismo en el lado humano porque la tengo en el baño. Lo que voy a hacer es que le voy a lavar esas hojitas que tienen cochinilla. Y ahí la dejo escurrir un rato. Y cuando ya haya escurrido todo el agua, entonces vuelvo de nuevo y la pongo a su maceta. De este tipo de planta, llamada potus, hay muchas variedades. Hay blancas, hay mastizadas en blanca y color verde. Miren qué bonita. Este verde me encanta, señores. Hace ver como los espacios tan bonitos. Yo ahora mismo soy fan de las plantas de interior y más en los baños, señores. El gusto mío sería tener todo esto lleno de plantas. Y sé que lo voy a lograr porque quiero quitar todas esas cosas de aquí para solamente tener esto así como un estante plantil dentro del baño. Y estas cosas buscarle por su lugar. Pero miren qué bonita se ve. Me encanta cuando entro al baño y de vez se ve. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustan las plantas de follaje. Así que déjenme saber en los comentarios si tienen potus en su casa. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí este helecho. Es un helecho súper bonito. Es un verde encantador porque es un verde como un limón, un verde menta. Bien bonito. Lo tengo aquí en esta maceta. Esta es una maceta en sí, pero lo he dejado en la misma maceta que trae. Le he puesto aquí alguna corteza de árbol para que sea más bonito. Requiere muchísimo riego, ya que aún estando en el interior, lo tengo aquí cerca de una ventana donde recibe iluminación. Y por supuesto también recibe oxígeno. Entonces eso requiere que lo tenga que regar más. Lo riego aproximadamente cada tres veces por semana. Y de vez en cuando le echo poquita agua de arroz para que sus hojas crezcan grande. Y también para que le ayude a mantener el color en la clorofila. Miren qué bonita esta hoja. Es una de sus hojas nuevas. Y pensar que cuando lo compré en el vivero estaba súper maltratado. Tenía esta hojita bien maltratada, entre otras. Y miren ya, ha echado tres hojas nuevas y sigue avanzando satisfactoriamente. Me encantaría que me dejes en los comentarios cuál de estas tres plantas de interior te gusta más. Y cuáles son las plantas que tienes tú dentro de tu casa. Si viste el video completo y llegaste hasta aquí, comenta la palabra plantas de interior y así sabré que viste mi video por completo. Dios te bendiga muchísimo y nos veremos muy pronto en un nuevo video. Adiós. Así que si llegaste hasta aquí, déjame la palabra Samia y sabré que viste todo mi video hasta el final. Dios te bendiga.